hola amigos buenos días bienvenidos a mi primer canal de vídeo a mi primer vídeo perdón del youtube estamos aquí iniciando con este nuevo proyecto nada más nada menos que en un torneo de pesca señores aquí con los hermanos rodrigueros de tijuana vamos a ver cómo está el movimiento vamos a notarnos porque ya todos están listos ya están saliendo ahorita nos vemos allá dentro del agua listo amigos ya están empezando a salir las lancas y los kayaks bueno desde hace rato ya llegaron el pitazo pero todos estaban dormidos ahí está el compa Alex, el compa Agüero y toda la pipo listas para agarrar cura un rato nos vemos adentro del agua amigos pues bueno amigos ya estamos en el agua está todo bien tranquilo no se ha mirado que nadie nos ha sacado nada está ahorita en las varas pero vamos a movernos a otro punto a ver a ver cómo nos va ahí el compita les las está las está desamarrando de canijo saludos a mi compita pescando con Arlet ahí síganlo en su canal tiene muy buenos vídeos siempre atento al cuidado de la presa Eli pero no se diga Ricardo Hernández Ricardo Hernández que hace una labor muy importante trae este consigue no sé si patrocinios nosotros nada más alcanzamos a mirarlo de afuera pero quién sabe qué tanto hará que consigue patrocinios para no sé si patrocinios o si él los pone que ha sembrado lovina, tilapia no sé qué tantas más especies ahí hay varios vídeos de cuando los están soltando cuida mucho la presa este señor, este señor sí, mi respeto le tiene mucho amor a la presa y cuida mucho los pescados los peces porque hay mucha gente depredadora aparte pues no es recomendable las lovinas de aquí porque el agua está contaminada no sé si miraron las noticias de hace tiempo de que se estaban muriendo todas porque el agua estaba contaminada bueno amigos ahí ahorita le seguimos su servidor Rafael, Rafael Orozco alias el Rafita todos me conocen como el Rafita vamos a seguirle amigos aquí nos vamos al güero pescando con el güero y a don Ricardo pesca no se olviden de adquirir sus productos en el anzuelo ahí en el SWAT 1000 de todos ahí nos veamos saludos mi güero saludos don Ricardo y vamos a seguirle que esto apenas comienza hijo de su madre chingado madre se me solto amigos no se se olvide lo que está pasando este poquito y traemos una señores uy era hora esta morrita pero esta muy chiquilla no creo que alcance la presa como no parece que el filo se va alcanzar el cuerpo se va a hacer se esta solía ajusta y luego y y ac Boca cerrada Pero esa pulgadita es apenas Vamos a soltar Ahí está Pues aquí seguimos amigos Ya son las 10.44 Llevamos 3 Solamente una se ha logrado Y Pues lo bueno que dio las 13 pulgaditas exactas Las dio Vamos a seguirle tarqueando Está poniendo Medio bravito el aire pero Vamos a seguirle Ahora nos encontramos a Hugo ¿Cómo andas tú? Ya ya Bueno llevamos 3 pero nada más una de medida ¿Ustedes qué tal está yendo? Llevamos 4 de medida Y como 3 Órale De perdida se puso interesante Vamos a seguirle dando A ver que A ver con donde no Si mojón No pues una y ya completa la cuota no Hugo Y ahorita está a punto de completarla No más que Desde después De perdida se puso interesante De perdida se puso interesante Y como no tengo No puedo acceder rápido con mi red Aquí en la celda ¿Estoy tirando con estos plásticos? Estoy tirando con estos plásticos Este ya llevo varias Ah ok Ah ok ahorita le voy a intentar Voy a ir allá a las varillas A ver si Órale ya está A ver si sale algo ¿Sale Hugo? Órale ya está Pues Hugo señores Este es de los organizadores de Yo creo que el organizador principal de aquí Del evento Se le agradece todo el esfuerzo que Que hacen pues porque Lo llevan su ganancia Y Todo lo hacen por Por bien de la comunidad Ahí estamos mi gente Vamos a seguirle dando